O sea, estamos casados. Familia, los pau-paus de aquí son gratis. Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Gustavo Chacalpin de Góngori Góngora e Iturbide. Y el día de hoy me encuentro en, como se podrán dar cuenta, el nido de los águilas. A nosotros los cachanillas no nos importa de que le cambien el nombre, como 7,770. Con todo respeto para los patrocinadores, este estadio es y siempre será el nido de los águilas. Venimos a preguntarle a la gente qué opinan acerca de los rumores que surgieron hace unos cuantos días. De que supuestamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le iba a dar chamba al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Luego resultó ser puro chisme, pura mentira. Vamos a preguntarle a los mexicalenses si creen que López Obrador debería o no debería darle trabajo al exgobernador. ¿Cuántos años tienes, primo? Mira, ya anda pasado de pau-paus aquí tu compadre. ¿Cuántos llevan? Mi papá. Ah, vamos pues, el papá ya anda. Aparte, ¿qué trae ahí? Trae toda la cangurera ahí repleta de... A como ha pasado el tiempo y la plaza todavía nos pertenece. Yo quiero como unos 777 pau-paus. Sí traen dinero porque es costoso lo de la foto, ¿no? Ah, ¿cuánto? Que no se puede pagar. Lo que pasa es que ya saben que, pues, mi productora nomás no paga muy bien y yo en realidad no vengo a ver el juego. Vengo a ver si logro completar el sueldo con alguna que otra fotito. Como Mike Tyson agarrando fotos a ver... Exactamente, de one dollar aunque sea, pero con ella es suficiente. ¿De verdad todas las noches o no? No. ¿Nunca lo ves? ¿Odias el programa? En realidad no tienes ni la más remota idea de quién soy yo. Sí. ¿Quién soy? El góngori góngora. ¿El góngori góngora? Todo el análisis político que hago, o sea, todo el esfuerzo, la preparación, mis cuatro maestrías, siete doctorados y terminé siendo el góngori góngora, sobrina. No sé. ¿Tú qué le recomendarías a López Obrador? Que se retire de una vez. ¿Y la posibilidad de darle chamba al exgobernador de Baja California? Peor tantito. ¿No lo quieres nada? De a nadie. No, claro que no, porque fue cuando en Mexicali, en los puestos de Tijuana, fueron los que le hicieron un vientre a los águilas para que les llegue, ya sabes. A los... Corrupción. A los beisboleros, eso no se les olvida, ¿verdad? No, jamás. Lo que se emocionó, a los águilas, jamás se nos olvida, jamás, primo. Que no se lo dé, no se lo merece. Quedó muy mal aquí en Mexicali. ¿Tú crees que Jaime Bonilla no se merece ninguna posición, ni siquiera el puesto más bajo en el gobierno federal? Nada. Nada, nada. Lo lamento mucho, señor exgobernador. Yo, si fuera por mí, yo le daba trabajo, pero aquí mi tía dice que no y la tía es la que manda. ¿De limpieza? A ver, ¿de qué? De limpieza. Si quiere aquí en el nido, estamos necesitando gente de limpieza. Y si quiere el señor trabajar, que se venga aquí con nosotros, yo le doy trabajo. Anda con toda la gente. Macalpin, ¿quién crees que sea más famoso, tú o el copete? Yo creo que el copete. Si yo hubiera venido aquí al nido de los águilas con gorra, o si me lo dejo así como Benito Juárez, la gente diría, ni te topo. Es el copetonski. Disculpen, lo que pasa es que veo este tipo de bebidas, veo que son como un color rojizo. Son pau-pau, ¿correcto? No. ¿Estás segura que no son pau-pau? Sí, segura, pruébalos si quieres. Son gratis. ¿Qué? ¿Cómo que son gratis? Sí, son gratis. Familia, los pau-pau de aquí son gratis. Vaquetona, ustedes tienen cara y que quieren pau-pau gratuitos. Ahora resulta que nadie, estoy ahuyentando a la clientela, y ni es clientela porque son gratis. ¿Cuál es de todas las frases que yo digo en Ciudadanos 2.0, cuál es tu frase favorita? Por favor, por piedad. Yo no lo digo así de exagerado, Renata. Yo digo, por favor, por piedad. Tú imagínate que ahorita López Obrador te marca y te dice que necesita un conjejo. ¿Qué le aconsejarías a AMLO? ¿Que le dé o no le dé chamba a Bonilla? Que no le dé. ¿Por qué? A mí no me gustó cómo nos gobernó los dos años, la mera verdad. No estoy de acuerdo porque igual no me gustó su gestión. No nos gobernó en esos dos años como debió haber sido, debió haber aprovechado esa oportunidad de los dos años y creo que hizo muy mal su chamba. Familia, tenía que venir, por supuesto, con algo característico. Ni modo que viniera yo con camisa, corbata. Entonces traigo, hola, ¿qué tal tía? Traigo, nada más que algunas personas durante mi recorrido se han estado burlando de mí. Que porque como que me veo así como calimán, ¿no? Creo yo que parezco Mr. Increíble, pero no en sus buenas épocas, sino ya después. Ya cuando está viejo y gordo. Siendo completamente sinceros, ¿cuántos Pau Pau llevan? El primero. ¿El primero, compadre? Pues bueno, aquí. Aquí, aquí. ¡Wow! Bueno, porque sí. ¿2, 24? Pues en dónde andaban, desgraciado. De ahí nos damos 2, 24. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Vamos a suponer que López Obrador les llama a ustedes dos y les dice, oigan, ¿le doy o no chamba a Bonilla? ¿Qué dirían? Yo le digo que no. ¿Por qué? Porque son los dos. ¿Por qué? No, mi compadre no sabe. A mí sí, a mí sí, Bonilla sí, es derecha a la flecha. El vato, a mí es pueblo, es pueblo. Y pues a todos roban, ¿no? Sí, no lo ve. Un poquito, porque está bien pobre. De alguna u otra manera. Este, y aparte son compadres. Tú sabes que son compadres. Yo digo que sí le va a dar. ¿Y tú crees que es correcto que le dé? Ay, güey. Mira, con el Pau Pau en mano, échale. Con el trago, mira, después del trago nos va a decir sinceridad brutal. La neta, no. ¿Soy tú qué? Mi favorito. No, no, pero ahorita lo dijiste en otro idioma. ¿My favor? ¿My favor? We're speaking English now. Citizen 2.0. Me speaking English. Little, little. Aparte te estás manejando un inglés británico tú, tía. ¿Por qué? Pues tú estás, pues tú estás, pues tú estás, pues tú estás, pues tú estás. Ya como Harry Potter, como September, ese tipo de idioma. Oye, ¿qué tal? ¿Está bien oiría el tiktokero? ¿Está bien oiría? ¿Le doy o no trabajo a Jaime Bonilla? ¿Y a tú qué le dirías? Que lo mande mucho a chiflar a la loma. Para que lo quiere. Puro rotero. ¿Qué es eso de chiflar en la loma? Te digo directamente. ¿Te da pena o qué? No, no, no. ¿Ahora resulta que muy tímida? No, 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 ni... ¡Chifra, por favor! Que no, que revisara cómo está el Estado de Baja California y cómo dejó, sobre todo, el magisterio. Que no se cumplió con la nómina que se había dicho y es una herencia que le acaba de dejar al gobierno entrante. Entonces, debería haber una auditoría en todo el Estado de Baja California, en todas las dependencias de cómo quedó las arcas, dónde quedó el dinero. Eso es importante. Entonces, los funcionarios no deben de estar en el gobierno federal cuando no hicieron su papel y no se comprometieron con la ciudadanía. ¿Y cuándo te lanzas de candidato alcalde o qué? Porque ya traes... Yo, mientras hablaba, yo me estaba enamorando perdidamente, querido tío, quería tía. Eso lo aprendió a McAlvin. ¡Ay, por favor! ¡Por piedad! ¿Por qué no? Por las experiencias que tuvimos con él. Sí, pero yo trabajo en el Estado y yo sé cómo está el rollo. Sabrá mejor él que todos nosotros que estuvo que soportar durante bastante tiempo al exgobernador de Baja California. Me sorprende que la gente es tan amable que hasta me cede en su lugar. Ahorita uno... Mira, allá va, allá va. Síguelo, síguelo. ¿A dónde va? ¡No huyas, no huyas, cobarde, no huyas! Me deja su lugar, pero no me dejó un Pau Pau ni nada, ¿no? Te invito a uno. ¡Ajá, ágil! Pau Pau hasta la muerte. Pau Pau hasta la... ¿Pero es domingo? No importa, hasta qué cuerpo aguante, Gustavo. ¿Es domingo? ¿Y qué tiene? Y el cuerpo lo amerita. ¿Le doy o no trabajo a Jaime Bonilla? ¿Tú qué le dirías? Pues que no, porque en realidad Bonilla no nos hizo un buen trabajo aquí en Mexicali, yo pienso. Siempre todos los debates de él fueron en Tijuana y Mexicali es capital. Sinceramente no, carnal, pero López Obrador no creo que le vaya a dar chamba, ¿sí me entiendes? Lo tiene en cuenta porque eso es su partido, pero del que darle chamba no le da chamba. No, que no, no. ¿Por qué no? No, porque creo que no hizo muy buen papel. ¿Por qué crees que Jaime Bonilla no hizo buen papel? Hay algunos detalles que no quedaron muy claros en su administración. En este momento acaba de anotar touchdown doble, Águilas de Mexicali. La verdad fue un aliú espectacular. Esperemos, habrá que ver el árbitro, esperemos no haya sido fuera de lugar. ¿Qué te parece si me prestas a mí el chaleco y ya te sientas a ver el juego y yo me pongo a vender los Pau Pau? No, pues también, ¿por qué no? El único riesgo es que a lo mejor me haces el chaleco, tú te sientas tranquilo como que haya, se va a poner a vender el Chacalpin y en realidad no los vendo y me tomo yo todos los Pau Pau. Pues ni modo ya, ya queda. Y una vez más, dejando el trabajo tirado este hombre por andar de celebridad. Vamos a suponer por un segundo que López Obrador te marca por teléfono y te pide tu opinión. ¿Tú crees que debería o no darle jale a Bonilla? Pues no conozco de política, fíjate, no estoy metido en la política yo, no lo entiendo. Y soy yo de Sonora. ¿A poco no te enteraste de la ley Bonilla y todo ese argüento? Sí, cómo no, cómo no, quiso su desgarriante el señor. Pues a lo mejor con él. Hay que darle banca, hay que darle banca al señor, hombre, ya. Por hacer una analogía deportiva, ¿no? Claro. Que se quede en la banca, ya tuvo sus minutos de juego, ya no es necesario que regrese al terreno de juego. No, no, pues cómo le va a dar trabajo. ¿Por qué crees que no debería? Pues porque tiene mal. Récord, ¿no? Ok, ahora micrófono. El guante. Ahora solamente me falta una mano para el pau-pau, porque si no, ¿cómo le voy a hacer? ¡Tome, que le tome, que le tome! ¡Que le tome, que le tome! ¡Ay, no! Es que yo casi no tomo, pero si me lo piden, pues bueno. ¿Qué es este elixir que acabo de probar, eh? ¿Crees que debería o no debería darle trabajo al exgobernador de Baja California? Yo creo que no. ¿Por qué crees que no, tía? Pues, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué dirías que fue un mal gobernante? ¿Por qué aumentó la deuda? Tía, qué cerquita, tía. Qué románticos estamos. Así me acurruco yo aquí para ver el partido. Aprovechando que está fresquecito. ¿Le doy chamba o no a Bonilla? ¿Qué le dirías? En mi punto de vista, creo que Bonilla dejó muy mal parado a Baja California. Sí hizo muchas cosas buenas, pero también endeudó mucho al pueblo. Bueno, aumentó la delincuencia aquí en Baja California y ahorita es lo que ocupamos nosotros. Vamos a un gobierno que dé la cara por nosotros, que no nos estanque y estanque como todos los años. Y eso ya viene de años atrás. Entonces, ¿crees que definitivamente López Obrador no le debe dar trabajo a Bonilla? No, no. Debe de ponerle o ponerle muchas condiciones. Sabiduría política de encuentro entre las gradas del Nido de las Águilas y un contundente no al hecho de que López Obrador le pudiese dar trabajo al exgobernador. Vamos a suponer por un segundo que López Obrador te marca y te pide tu consejo. ¿Qué le dirías? ¿Que le dé o que no le dé chamba a Bonilla? Yo pienso que no, porque no es una persona que quedó bien con los bajacalifornianos. Yo tengo un carrito de chocolate por mi chamba y tengo otro tipo de cosas, pero me trajeron a esto y a esto. Tenemos dos años batallando de que se va a arreglar y todo, y fueron puras habladas. Para mí no es la cuarta transformación, es la cuarta trastornación. No, hombre, ese viejo nos dejó en bancarrota total. Yo digo que no, pero pues, quién sabe cómo se maneja ahí nuestro presidente, ¿no? Se pone tan intenso el béisbol aquí en la capital de Baja California, que incluso los personajes de la Guerra de las Galaxias parecen estar completamente pasados de pau-pau. Vamos, Baby Yoda está... ¿Es neta? Baby Yoda, ¿nos puedes comentar algo? Como dice el refrán popular en Arca Abierta, el más justo peca. ¿Cómo se podrán dar cuenta? Ya ni siquiera puedo hablar. De hecho, vamos a dejar de grabar, porque yo me quiero poner igual que Baby Yoda. ¿Qué te gusta del programa? Eh, los muñecos que tienes mientras presentas. ¿La juguetería que tengo ahí? Ah, la juguetería. Oye, vaquetonazo, pero si es un programa de política, ¿a poco te gusta la política? Eh, más o menos. ¿Vas a ser presidente municipal o qué? Pues capaz que sí. ¡Capaz que sí! ¡Mira nada más! Me encuentro todavía aquí platicando con mis parientes en el Nido de los Águilas. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Segúntamos qué? Mariana de Macalpin de Góngora y Góngora. Mariana de Macalpin de Góngora y Góngora. Sí, soy yo. O sea, estamos casados. Casados. Ahí está tu rival, eh. ¿Quién es mi rival? Que dice que está ahí, mira. Ey, ahorita tú y yo afuera, eh. Tiro limpio sin lima por el amor de esta bella damisela. Ahí viene la chica problema, ya me está poniendo dedo. Hay que dejarlo aquí y nos vamos nosotros, ¿no? Sí, no. Bueno, pues nos vamos. Hasta luego, familia. ¡Corte, corte! Tuvimos una ardua jornada laboral. No sabía que tantos de mis parientes venían a ver el béisbol. Nos fue muy bien. Ya llevábamos como 77 pau-pau dobles. Así que para bajar el avión, unas cuantas bugas que están exquisitas. Puerco, cochino, marrano, cerdo. Adiós.